Hola Pipi Hola Pipi Eh, bendita de mierda, pareció una retrasada Rescatate, mini pili, eh Yo siempre te engaño con Roberto El vecino de enfrente Ya sé que estabas Tarte gordito Como vos, déjeme Mientras vos estabas Dormido, ya siendo Marido Revolcándome en tus alas Sin hacer ruido Yo siempre te engaño Con Roberto Que venden los huevos El que me regala por otro Es también para casero Yo quiero un novio Como Anuel El que se hace pero No es 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 re loco tu Anuel Es 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 Con Es 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 ¡Suscríbete al canal!